Sí, la verdad que sí, muy contentos y arrancamos con el PROSADEM, que es nuestro programa de sanidad en el deporte, el cual vamos a estar asistiendo a todos los clubes, a aquellos jugadores o a aquellas personas que practican algún deporte en forma amateur o profesional y que no tengan cobertura de obra social. Entonces, para poder agilizar los tiempos y que puedan cumplir también con las exigencias, por ejemplo, en el caso de la Liga Mercedina de Fútbol, que le pide a los distintos clubes, es que el municipio hace una inversión muy fuerte en recursos humanos y recursos para poder atender a los vecinos. Hoy estamos arrancando con el club deportivo del San Martín, AFIP San Martín, así que, bueno, muy contentos con eso. Son pocos, son 12 jugadores del club que van a venir a atenderse, tenemos capacidad para atender a muchos más, pero bueno, esto se requiere un poco también el compromiso y hacemos el llamado, el compromiso a los distintos clubes que le hemos acercado las planillas que deben completarnos con todo el listado de beneficiarios que tiene el club, de todos los jugadores que tiene el club, para uno poder brindar el servicio. Sin eso, nosotros no podemos hacer más. También, hace muy poquito, habíamos realizado una capacitación en el RCP, en conjunto con la Dirección de Protección Civil, que la verdad que me parece algo muy bueno en nuestra ciudad y un poco, uno de los objetivos que teníamos era enmarcar la ciudad en una ciudad cardioprotegida. Para tener una ciudad cardioprotegida, necesitamos que la mayor cantidad de personas se capacite en las maniobras de reanimación cardiopulmonar y nos parece fundamental que los clubes se sumen en esto. Esta semana salió la licitación pública en los medios gráficos porque vamos a comprar desfibriladores externos automáticos, te doy la primicia. Ustedes saben que el año pasado el municipio, el hall de entrada fue la primera área de cardioprotegida, luego continuó con la Liga Mercedina de Fútbol y ahora vamos a asistir a unos clubes más, ¿qué clubes van a hacer? Aquellos que hayan cumplido con la capacitación porque darle un desfibrilador externo automático que es un insumo muy caro en dólares a un club que no se capacitó en la utilización no estaría siendo sanitariamente efectivo. Así que incentivar a los clubes que esto tiene beneficio, no solo el beneficio de que la municipalidad asista con un desfibrilador, sino que puede salvar una vida, sino justamente ese que es el mayor de beneficio, podemos salvar una vida. Doctor, este tipo de análisis, de estudios que comienzan a hacerse hoy cuentan con varios profesionales. Sí, así es, el municipio ha incorporado profesionales exclusivamente para esta tarea. Se incorpora el doctor Enrique Castro, un colega que yo le tengo una admiración muy grande, una persona que sabe muchísimo, un excelente clínico y que lo hemos contratado exclusivamente para este programa deportivo. Así que bueno, y completan el staff un montón de otros profesionales que ya trabajan para la Secretaría, que hacen la parte de sanidad escolar y que bueno, también van a estar abocados a los clubes deportivos.